Es bien sabido que Televisa está atravesando una crisis económica muy fuerte desde hace poco más de un año, y debido a esta han tomado las medidas necesarias para poder salvar a la empresa, desde la venta de sus radiodifusoras hasta las cancelaciones de exclusividad con decenas de actores. Televisa ha intentado volver a tener el rating que tenía hace un par de años con algunas producciones actuales, sin embargo, solo una de ellas es la que los ha rescatado del fracaso total. Se trata nada más y nada menos que de Mi marido tiene más familia, producción de Juan Osorio que tuvo gran aceptación entre el público y que devolvió un poco de la audiencia que Televisa perdió hace un par de años. El día de ayer uno de los personajes más emblemáticos de la serie murió, Gabriel, interpretado por José Pablo Maynor, quien se dijo estar muy agradecido por haber recibido la oportunidad de trabajar en una producción tan talentosa y exitosa. El personaje de José Pablo Maynor era uno de los favoritos del público y el fallecimiento del mismo llevó a Televisa a tener más de 3.800.000 personas como audiencia durante ese momento y se convirtió en el capítulo líder de ese horario. La periodista Flor Rubio afirma en el diario Basta, que, la historia se ha mantenido en los tres primeros sitios de los programas más vistos de la TV abierta durante toda su temporada. Y también asegura que Televisa ya le pidió otra producción a Juan Osorio, tras el éxito obtenido con Mi marido tiene más familia, sin embargo, aún no está confirmado nada. Con información de Alejandro Zúñiga y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!